Ya se viene la gran final del mundial y como es costumbre en este canal haremos un análisis previo de los finalistas, su camino para llegar a la final, sus figuras y las fortalezas y debilidades de ambos equipos. Empezaremos hablando de Argentina. Antecedentes. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron al mundial como la tercera mejor selección del mundo y con el invicto más largo pues duró 36 partidos seguidos sin perder. Sorpresivamente en su primer partido en Qatar caería ante Arabia Saudita 2 a 1. Afortunadamente se repondría y vencería en la segunda jornada a México 2 a 0 y en la tercera a Polonia por el mismo marcador, clasificando como líder de su grupo y ojo porque fue la única selección hispanoamericana que superó la fase de grupos. Ya en octavos superó a Australia 2 a 1. En cuartos de final sufriría un poco en un partido que creo que ha sido el más caliente del mundial pues luego de empatar 2 a 2 ante Países Bajos derrotarían a la naranja mecánica 4 a 3 en finales. En semifinales se mediría ante Croacia quienes ya habían eliminado a su archirrival continental Brasil. A pesar de esto Argentina venció a los balcánicos 3 a 0 y se instalaron en la final del mundial. Figuras. En la portería está Emiliano Eldivu Martínez quien ha recibido 5 goles, sacado su valla invicta en tres partidos y registra cinco atajadas claves para su selección. Su actuación más recordada fue en los penales ante Países Bajos donde atajó dos disparos y clasificó a Argentina a semifinales. En la defensa se destacan Cristian Elcuti Romero con 23 posiciones ganadas y cuatro pases interceptados y el veterano Nicolás Otamendi quien completa en el mundial 462 pases acertados. También hay que hacer mención de Enzo Fernández y Nahuel Molina ambos con un gol y una asistencia y claro si se habla de Argentina hay que hablar de Lionel Messi la principal figura del albiceleste y quien sigue rompiendo récords pues es el jugador activo con más goles en mundiales con 11 anotaciones y de hecho en la final romperá otro récord pues se convertirá en el jugador con más partidos en mundiales al llegar a 26 partidos disputados. En esta edición es el máximo asistidor y goleador de Argentina con tres asistencias y cinco goles. Ahora bien haré mención a un jugador que creo que no ha recibido mucho los reflectores pero ha sido clave para Argentina y ese es Julián Álvarez. Si bien Messi es el goleador con cinco tantos tres de esos goles fueron de penal. Julián Álvarez ha marcado cuatro goles y todos en acción de jugada. De hecho ante Croacia marcó doblete y fue a él al que le hicieron la falta que resultó en el penal que marcó Messi. Fortalezas y debilidades. Decir que la fortaleza de Argentina es tener a Messi creo que sería muy simplista. Si bien es el líder y está pasando por un gran momento creo que la fortaleza del albiceleste es que es un equipo unido y armonizado tanto dentro como fuera de la cancha o como dirían por ahí juegan como un solo hombre. El trabajo en conjunto que hacen es increíble y ha quedado evidente en los increíbles pases que terminan en goles. Para que un equipo haga eso es porque están armonizados entre sí. Ahora si tenemos que hablar de una debilidad hay que fijarnos en un detalle y es que hasta ahora Argentina ha enfrentado equipos que no tiran mucho a puerta. Alguien dirá que es virtud de la defensa por no dejar terminar las jugadas rivales y sí, eso es verdad. Pero si miramos mejor la estadística vemos de que Polonia no hizo un solo tiro al arco. México solo llegó una vez y Croacia dos veces. Ahora Australia tiró una vez a puerta y fue gol. Y tanto Arabia como Países Bajos tiraron dos veces al arco y todas terminaron en el fondo de la red. En pocas palabras de ocho tiros al arco que ha recibido Argentina cinco han terminado en gol. Esta estadística ante Francia que tiene un promedio de cinco tiros a puerta por partido puede ser muy peligroso. De hecho, si estas estadísticas se llegan a ver en la final y Francia llega a hacer cinco tiros a puerta, tres terminarían en gol. Así que sin duda es algo que los suramericanos tendrán que cuidar. Por cierto, llegó la hora de hablar de Francia. Antecedentes. Los dirigidos por Didier Deschamps son los vigentes campeones y llegaron como la cuarta mejor selección del mundo. Los galos llegaban primero con la presión de superar la fase de grupos para que no les pasara lo mismo que a los últimos tres campeones. A eso se le sumó la dificultad de perder a varias figuras, entre ellas Kanté, Pogba o Benzema. Aún así empezarían el mundial con pie derecho, goleando 4 a 1 a Australia y venciendo a Dinamarca 2 a 1 en la segunda jornada, clasificándose así anticipadamente y rompiendo la llamada maldición del campeón. En la tercera fecha se vio sorprendida al caer 1 a 0 ante Túnez, pero ya estaba clasificada. En octavos de final vencieron fácilmente a Polonia 3 a 1. En cuartos eliminarían a una de las favoritas al derrotar a Inglaterra 2 a 1 y en semifinales superaría a la sorprendente Marruecos 2 a 0. Así Francia llegaría a su segunda final consecutiva, algo que no pasaba desde 1998 cuando Brasil hizo lo mismo. Figuras En el arco está Hugo Lloris, quien en 5 partidos ha recibido 4 goles y registra 10 atajadas. Su actuación más importante fue ante Inglaterra, quienes a pesar de ser uno de los equipos más goleadores del mundial, solo pudieron vulnerar una vez el arco de Lloris y eso por la vía del penal. En defensa resalto a Dayot Upamecano, quien aparte de defender registra 258 pases acertados y el lateral Teo Hernández, quien lleva 2 asistencias y un gol. En el mediocampo quiero destacar a Aurelien Chomeini, quien aparte de tener un gol, es el jugador francés con más pases acertados al llevar 371 pases. Y claro, a Antoine Griezmann, máximo asistidor de los galos con 3 asistencias. La punta de lanza de Francia es sin duda Olivier Giroud, quien ya registra 4 goles en este mundial y se desquitó de la edición pasada donde, a pesar de salir campeón, no pudo marcar un solo gol. Y claro, si se habla de Francia, hay que hablar de Kylian Mbappé, su máxima figura y para muchos, el mejor jugador del mundo hoy por hoy. Mbappé, a sus casi 24 años, llega a su segunda final mundialista y buscará consagrarse como una leyenda, obteniendo el bicampeonato. Al igual que Messi, lleva 5 tantos en el mundial y comparte en el primer lugar de artilleros, por lo que en la final, ambos buscarán quedar como goleadores solitarios del torneo. Fortalezas y debilidades La principal fortaleza que veo en Francia es que es un equipo más completo y con un abanico de recursos más grandes en diferentes jugadores. Es decir, cualquier jugador que puede hacer un centro, una individualidad, filtrar un pase, rematar de afuera o cazar un centro en el área. Siento que no son tan dependientes de un recurso o un jugador como si lo es en algunas ocasiones argentino. La debilidad que sí veo en Francia es que ha recibido 20 tiros al arco a lo largo del mundial. O sea, más del doble de los que ha recibido argentino. De esos 20, solo 5 han resultado en gol. Eso habla muy bien del arquero, pero no tanto de la defensa. Pues muestra que es más fácil de vulnerar y esto, ante una dupla tan peligrosa como la de Messi-Álvarez, puede ser un peligro para los europeos. Pues bien amigos, ese fue el análisis que pude hacer. Solo deseo que este sea un partido limpio y que gane el mejor. Por favor deja en los comentarios tu propio análisis y quien crees que será el próximo campeón mundial. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Muchas gracias y nos vemos la próxima.